Gracias a todos los co-op y también al UNICEF que nos han venido a los garazones y a los que nos han apoyado a los comunitarios y a los 8 beneficiarios. No nos han apoyado a los garazones, pero no nos han apoyado a los garazones y a los 10 años. Nos han apoyado a la sociedad. Todos los garazones y los garazones son orgullosos y no nos han apoyado a los garazones. Entonces, cuando llegamos a la ciudad, nos vamos a ir a la ciudad. Y así mismo, el higiene, hasta que empezamos a ir a la familia, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora. Entonces, ya está en la ciudad, y ya está en la ciudad. Bueno, compañeros, primero, les agradezco, felicitaciones. Luego, el higiene, la señora, el gestor del círculo de la ciudad y el higiene, la señora. Entonces, hemos participado de los agencias, una gran desgraciación de los agencias. Aplausos Este momento para mí es un orgullo estar nuevamente en esta comunidad de Kituro Ustedes han sido los impulsores para tener sus bañitos en cada vivienda familiar Ya ha ido comentando también el compañero Juan Carlos Que estos bañitos pues que no queden en vano Es donde los niños tienen que empezar a utilizar y ducharse las veces cuando necesiten Porque es más para ellos Y nosotros tenemos que empezar a cambiar ese hábito De no estar yendo al monte, al río para hacer nuestra edificación a campo abierto Con permiso de ustedes vamos a hacer la inauguración de este bañito Sin embargo lo que voy a pedir es que aquí al dueño del baño que ha hecho la autoconstrucción Vamos a pedir que ellos mismos hagan el corte de la silla Bien amigos de esta manera estamos en la comunidad de Kituro Y se hace la inauguración de los baños sanitarios impulsado por UNICEF y COPI Y con el sacrificio de los mismos beneficiarios quienes construyeron En estos instantes se hace la challa correspondiente de los baños sanitarios Asimismo también recibieron su certificado libre de dedicación de campo abierto Vamos a ingresar y verificar para que ustedes también puedan ver La construcción de estos baños sanitarios que tienen ahora las familias de esta comunidad De esta manera luce la ducha que ha sido construida con el esfuerzo de los beneficiarios Ahí está también la ducha para que los beneficiarios puedan bañarse ahora cómodamente después del trabajo Asimismo también los niños, las niñas que viven en la casa Esto es otro ambiente donde está su taza de baño Aquí está su lavamano Ahí está la construcción del baño sanitario No solo ahora baño sino que también cuenta con su ducha Que está dividido de la mitad Una buena construcción Que sirve para mejorar La calidad de vida De esas familias quienes viven en esta comunidad La alegría de los beneficiarios El cariño con el pillo Al ingeniero Eliezer Franco Que es el responsable de Copina e Independencia Que ha impulsado para que sea posible La construcción O El autoconstrucción de estos baños sanitarios en esta comunidad de Linquituro Una alegría para todas las familias Que hoy, ahora, cuentan ya con este servicio básico Muchas gracias Compañeros Con la mano, permiso Mañaricuza Pero Invitarse a Pichu, sacrificiuta, zoaga, baño, zoanampa Beneficiariuta Para ir Cariwalmi Cotonangu Ya Baño, tungu, txamanga, senti conganku A son orgullosos Por favor Un aplauso Un aplauso